30 de octubre de 1960. Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, fue testigo del nacimiento de uno de los futbolistas argentinos más reconocidos a nivel mundial. Diego debutó con Argentinos Junior a los 15 años de edad. Vistió las casacas de Newell's Old Boy y Boca Juniors, equipo del cual era hincha. Colosianenses logró saltar al viejo continente y enfundarse en los colores del Barcelona. Por temas extracancha fue vendido a la Nápoles, equipo con el cual se logró consagrar en Europa. 21 años de carrera profesional entre 1976 y 1997 hicieron que marcaron un total de 345 goles en 679 partidos, pero su máximo logro fue ganar el Mundial de México 86. Después de un mes de octubre complicado y con una intervención quirúrgica, hoy por la mañana se confirmó la noticia de que Diego Armando Maradona perdió la vida. Que en paz descanse, Diego Armando Maradona.